... ...sí, bueno, este año nos ha vuelto a tocar abrir la feria musical... ...musical clásica, por así decirlo... ...y la cerramos y nada, contentos... ...contentos del trabajo que llevamos realizando durante mucho tiempo... ...pero durante este año, porque ha sido un trabajo muy intenso... ...como ya saben, hace poco estuvimos en el certamen internacional... ...banda de Valencia, hemos trabajado muchísimo... ...este año hemos querido hacer un guiño a otro tipo de repertorio en feria... ...hemos querido hacer un repertorio un poquito más popular... ...más dedicado a, pues bueno, a la música española... ...a la música que le gusta a nuestros mayores... ...y sobre todo intentar introducir un poco este repertorio... ...a la gente joven que no está muy acostumbrada a escucharlo... ...y nada, bueno, tenemos un repertorio variado, interesante... ...y esperamos pasarlo bien, si es cierto que, bueno, tengo que decirlo... ...que por desgracia las condiciones de los conciertos de feria... ...bien sin ser las más adecuadas, porque yo entiendo que es muy complicado... ...pero se trabaja muchísimo, se están muchas horas de ensayo... ...para que luego, mientras estás tocando algo muy piano... ...y algo muy trabajado, pues te desconcentre un camión... ...que está pasando desde el montaje del concierto de David Big Bang... ...por supuesto es un trabajo y tienen que hacerlo, pero, no sé... ...tenemos que intentar entre todos buscar una solución... ...para que posteriores años no nos pasen estas cosas... ...porque ya no afean nuestro trabajo, sino que afean un poco... ...la feria musical a las personas que les guste... ...y bueno, como han visto está esto totalmente lleno... ...no sé las personas que habrá, pero por lo menos 400 o 500 personas... ...que siguen en estos conciertos y es una pena... ...porque bueno, que ese trabajo no se termine de ver del todo bien... ...por cuestiones que yo creo que simplemente... ...organizándonos un poquito entre todos... ...podríamos solucionarlas, porque no tiene mucho más... ...así que nada, por nosotros, por nuestra parte encantado... ...de estos otros años más, de realizar este repertorio... ...de que disfruten de nuestros conciertos... ...y bueno, por supuesto, que disfruten de las demás bandas... ...nosotros como siempre estaremos no solo en nuestros conciertos... ...sino que acudiremos a los conciertos de las otras dos bandas... ...porque es uno de los valores que inculcamos siempre... ...desde la agrupación musical, que hay que escuchar música... ...que hay que escuchar a todas las bandas... ...que todos tenemos que ser compañeros... ...y que si entre nosotros mismos no apoyamos esto... ...acabará muriendo, entonces, bueno... ...pues los valores nuestros son estos... ...y por supuesto, pues mañana y los posteriores días... ...pues aparte de encontrarme a mí como director... ...encontrarán a muchos músicos de esta agrupación... ...apoyando al resto de bandas de Linares... ...así que nada, espero que disfruten de todo... ...y muchísimas gracias.